Este laboratorio que encontramos en las facilidades es un laboratorio bastante actual, tiene muy buenos materiales, tiene buen equipo, poseemos parte de las cosas que regularmente, parte de los equipos que regularmente utilizamos en la sala de operaciones como lo son bandejas, bonders o equipos de cubrir los campos, materiales sueltos como guantes, gasas, porque realmente necesitan los muchachos tener la visión dentro del currículo de qué es lo que se va a encontrar en el lugar de trabajo y ciertamente al tener aquí en la institución facilidades tan buenas para que los muchachos puedan practicar, ambientarse y conocer qué es lo que se va a encontrar en la sala de operaciones, pues les favorece a la hora de su aprendizaje. Los estudiantes salen preparados para trabajar en áreas como Central Supply, área de suplido, preparados para instrumentar y ayudar en centros de cáncer, también trabajan en sala de partos, sala de operaciones en diferentes oficinas médicas, pueden trabajar también, desempeñarse y también interesantemente, pueden terminar trabajando como propagandistas en oficinas y en fábricas preparando material quirúrgico que eventualmente en la sala de operaciones se van a utilizar.